pero la oya apoyas y que la recorri a mi militar que estoy peligrosa y que porque hago cuyo y lo mismo está ahí porque ya entonces me ha hablado antes de ya pitao me ha, hago mi a mi va, esto tengo que controlar, lo mismo está para el reclamo y la uva hace la que la hiciente cuarenta era esa pobre, si esta ya ni sieta sabe ni cumpleaños a citao hay un york, que la hiciera, que la hiciera, que la hiciera, que la hiciera El ejército del pueblo paraguayo centra sus actividades entre los departamentos de Concepción y San Pedro situados al norte del Paraguay. En la zona predomina un paisaje natural boscoso con grandes ríos combinados con estancias, tierras agrícolas y poblaciones. Desde el secuestro del joven Arlanfic, el EPP centró sus actividades en un área que comprende un radio de aproximadamente 40 kilómetros cuadrados. Entre ellos se destaca Pasotuyá, Curuzú de Hierro y Cruce Tacuatí. En estas zonas, el EPP realizó una serie de extorsiones, abigiatos y secuestros. El asentamiento Arroyito se subdivide en siete núcleos. El mismo se sitúa en el distrito de Orqueta, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Concepción. Según las fuerzas de seguridad, estas poblaciones son uno de los principales bastiones de la célula ACA, que se desprendió del grupo criminal ejército del pueblo paraguayo. Tomás Ruiz, uno de los pobladores aquí del Núcleo 2 de Arroyito. ¿Cuáles son las mayores necesidades que vive aquí la población, Tomás? ¿Cuáles son las mayores necesidades? No. Pero, en el territorio, no se dice el condado de la tierra, no se dice el condado de la tierra. En los하지, no es un condado de la tierra, no se dice el condado de la tierra. Cuando se dice el condado de la tierra, no hay que pagar, no hay que pagar. Asistencia del lado cero. Cada día y noche lo mantenemos a las familias, porque las familias están más allá. Basilicio Ledesma es el presidente de Proposo de la Comisión de Núcleo 2 Arroyito. Él nos estaba comentando que en esta zona es muy difícil transitar por los caminos. ¿Es así, Basilicio? ¿Es así? El presidente de Proposo de la Comisión de Núcleo 2 Arroyito 2 Arroyito. La falta de medicamentos en los puestos de salud que existen en esta zona obliga a que los pobladores viajen kilómetros para comprar remedios. El puesto de salud del núcleo 3 debe atender a unas 3.200 familias y no cuenta con un médico, ya que Jorge Luis Gómez Fernández fue destituido recientemente. Las autoridades sanitarias señalan que el mismo incumplió con sus funciones, pero se presume que el verdadero motivo son las sospechas de que éste habría colaborado con miembros del EPP. Nueva Fortuna es un asentamiento del distrito de Azoteú que está dividido por una calle del asentamiento Curuzú de Hierro. Se sitúa a unos 130 kilómetros de la ciudad de Concepción. Según las fuerzas de seguridad, ésta es una de las poblaciones consideradas adherentes a los ideales del EPP. Bernardo Maíz, abatido en Azoteú durante el secuestro de Arlan Fick. Juana y Antonio Bernal Maíz, integrantes de este grupo criminal, son oriundos de esta comunidad. Los policías de la zona hablan de la poca colaboración de esta población con los organismos de seguridad. нуver Bankia, estar medications onboarding al revocacion de este grupo de investigación con la españoles. TCONCOR el problema, es de cobertura de la barra, ¡no! Sidencien en structure, losАjs de la gente, Fística, los medios de giant tenemos un riesgo de ingarse de fabricación, neighbors y abrir la planta trainings con 미국, un centro de YouTube. Las acciones tienen sobre las personas que está acordado con el delSUF, en la escuela o en la escuela. Pero no hay seguridad. ¿Pero no hay nada? No, no hay nada. No hay nada. ¿Pero no hay seguridad? No hay nada. ¿Ahora la gente ya viste más? No hay nada. 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 Las poblaciones comprendidas dentro de los distritos de Ubuyaú, Azoteú, Taquatí, Horqueta y Pasobarreto, en los departamentos de Concepción y San Pedro, viven en una especie de zona de guerra, donde las comisarías y destacamentos militares permanecen en constante alerta. Tanques, trincheras y uniformes militares forman parte del día a día de sus habitantes. Sin embargo, muchos de ellos manifiestan temor y dudan de que sea efectivo el desempeño de las fuerzas de seguridad en una zona donde los delitos comunes no son frecuentes. En cuanto a seguridad, por lo menos, yo tengo que hablar de la seguridad. Antes era preocupante. Y la... Yo tocaba una dieta de gente de escuela y yo le puse la controla y puse mi mi. Ya... Alguna vez simplemente... De hecho, yo le propuso la네ja de Tildama de otra forma. Pues entonces, mi me cuestión, pues es siempre va a haber asentamientos... El primer asentamiento de Paraguay, el Asentamiento de Arroyita. Y un núcleo... ¿Siete núcleos acá? Más de ochocientos familias aquí, había asentamientos con ocho mil setecientos nyannta y tres hectáreas. entonces éramos pepe y hay gente a la especialmente la pionero ayer hoy otro pasa ahora a ver oye tinta está en cualquier forma porque en el propio que ya porque a veces hay gente o recontra con lugando y regala ya con esta sufrimiento no sacó abajo de seco de vida cual entonces vamos a ir a la que es fácilmente de que tomó ello regalamos de bebé entonces éramos orden de que tú no estamos estamos en la fuera de su lugar y cuando que tú no eres el consejo ahora sí el territorio de coa laure escuela laure y la orera pero con el problema de familia de cuállate pero la en cuanto a seguridad seguro la presencia de policía militar y Porque tu eres un bebé, tu! En este caso, en el caso de que tu eres un bebé, en este caso, por ejemplo, tu eres un bebé y tu eres un bebé, te cuantas. Mi bebé, tu eres un bebé, y yo no sé qué. Te cuantas. y este bebé, capaz de la unir la seguridad y el por eso y quedan a los japoneses aquí la hago la fe, pero a ver con las cosas, las cosas, las cosas ni bueno y medio, era una orden fiscalía, o sea que era pasando la hora de comer, era el cono las cosas allá, era para donde aban las cosas también. La presencia del EPE La presencia del EPE en esta parte del norte del país es un tema sobre el cual la mayoría de los pobladores no desea hablar. Si bien muchos viven con temor, hay otros que no consideran la existencia de este grupo como un factor que les impida realizar sus actividades de forma normal. La presencia del EPE en esta parte del ejército del EPE en esta parte del ejército de Estados Unidos es un tema sobre el capitalismo de la India. La presencia del EPE en esta parte del ejército han estudiado garantizar sus actividades de que el ejército de lucha巴 contrast their bikesá endRun". ahora solamente lo reclaman al estado de la presencia del estado de oriéndolo en mapa o la policía más grande y falta de trabajo pero la presencia de el estado de la presencia del estado de gana por lo menos con 26 años de mi 24 horas de camina de orero porque a veces amigos de correa o grito pata china de cebollos de agua a pesar de que no hay agua de consumir en adentro de 10 años en vez de mano de otra La agricultura familiar es uno de los principales sustentos de las comunidades asentadas en el norte del país. Cada asentado tiene en promedio de 10 a 14 hectáreas para destinarlas al trabajo. El éxito de la cosecha depende del clima y la ausencia de provisión estable de agua hace que la sequía golpee duramente a la economía de estas familias. La gente se ha comido, pero con una comida de sésamo, por ejemplo, o sea, seca suave. La seca y las azulesas no se pueden hacer nada. No se pueden hacer nada. Cuando se llora, no se les va a llevar a la cocua. No se les va a llevar a la cocua. No se les va a llevar a la cocua. No se les va a llevar a la cocua. No quieren. No quieren por la cocua ni las costas. No, tienen una cocua ni las costas y no quieren que esté. No tienen todo el PIB por la cocua. Lo han hecho. Es solo el PIB de la cocua pero que no quieren hacer nada. Cuando las llenas hicieron una comida por ahora, vamos crecer al gray. La gente está tranquila. A ver se sabe de dónde va, ¿sí? Y no, no. Qué cué no lo joda, señor. A ver cué no hay que ir, me lo siento y me lo verkáye saco de mis hijos a mí. Se lo vio con la cué. Por qué tú cué, se lo dijo cuando me preguntara qué era yo. O mi Оstri alto consumo, algunos que otros van a ponerse su hija, yo estoy naciendo para la venta, en la 주va yo le voy a ponerse su hija. Porque no sé, La mayoría de la juventud es que no hay posibilidad de la alternativa a la juventud. La mayoría de la juventud es que no hay posibilidad de la alternativa a la juventud. La mayoría de la juventud es que no hay posibilidad de la juventud. La mayoría de la juventud son envueltos en un territorio de conflictos y enfrentamientos armados, donde muchos se sienten blanco fácil del grupo criminal autodenominado ejército del pueblo paraguayo. Sin muchas esperanzas, los jóvenes se ven obligados a migrar a otras ciudades buscando trabajo y estudio. Otros, en cambio, deciden emprender un camino quizás más peligroso, utilizando como justificación la extrema necesidad. Otros, en cambio, deciden emprender un camino quizás más peligroso, utilizando como justificación la extrema necesidad.